de la institución educativa privada Santa María de Chancay, que se ubica precisamente aquí en la urbanización San Francisco. Muy buenas tardes, profesor Alejo, su saludo al pueblo de Chancay. Muy buenas tardes, primeramente, darle gracias a ustedes por darme esta oportunidad de dirigirme a este hermoso distrito de Chancay para poder dar las propuestas de de nuestra institución Santa María ubicada acá en la urbanización este San Francisco. Director, coméntenos qué novedades para este año dos mil veinte, cómo han terminado el año dos mil diecinueve, cómo ha sido para ustedes este año escolar. Muy bien, este, el dos mil diecinueve ha sido un año muy muy favorable para la institución, ya que en nuestras aulas han salido alumnos de ya nuestra segunda promoción, donde un noventa por ciento de nuestros alumnos ya están en las universidades estatales y particulares, y lo mejor que están en universidades reveladas por la SUNEDU, y nos da una gran satisfacción, no solamente haber cosechado esos triunfos, sino también dentro de los concursos que se dan a nivel provincial, distrital, hemos siempre ocupado los primeros puestos, dando este, también, mi felicitación a los profesores que estuvieron a cargo, que saben conducir y llevar estos tipos de, a los alumnos, por el camino, no solamente de la parte académica, sino también en la formación de valores que siempre está presente en nuestra institución. Claro, ¿no? Bueno, y coméntenos, ¿cuántos estudiantes son más o menos? ¿Cuántos grados, cuántos niveles tiene el colegio? Sí, tenemos en el nivel inicial, tres, cuatro, cinco años, todo el nivel primario y el nivel secundario. Ahí tenemos unas amplias aulas, un colegio que tiene un patio incorporado, que no necesitamos salir afuera de la, de la institución para poder hacer nuestras actividades lúdicas, como por decir, también en el área de educación física, lo, lo llevamos dentro del colegio, los alumnos ahí están, no solamente bien cuidados, sino que tenemos, eh, el, chequeado todo mediante la declaración de los padres de familia. Es por ello, quizás, que no tenemos casi problemas de indisciplina en nuestra institución. Qué bueno, ¿no? Director, usted recordará, porque nosotros le hemos visto crecer a ustedes, este, comenzó el colegio con poquitos alumnos. Sí. Y cómo con el paso de los años ya tienen los tres niveles de educación. Sí, nos vamos acentuando año a año, este, y eso gracias no solamente a la institución, sino a los profesores que tienen a cargo las secciones. Son ellos las bases principales. Nosotros solamente conducimos y la, y damos gracias a la población chancayana que confía en nosotros. Tenemos una buena plana docente, siempre, eso sí, está supervisada, monitoreada por, por los directivos. Esa es nuestra labor, monitorear a los profesores, pero el trabajo en sí, lo principal, la base, que es, son los profesores que año a año ellos se esfuerzan, se capacitan para dar lo mejor. Es por ello que hay profesores que tenemos casi del inicio de que empezamos, nos siguen acompañando hasta ahora. Y los padres de familia siempre nos, este, nos recomiendan, nos dicen que sigan, que sigan los profesores, que les enseñan muy bien. Entonces nosotros conservamos nuestra plana docente, ¿no? Hay algunas incorporaciones que siempre estamos haciendo en la institución. Claro. No, bueno, el colegio privado Santa María, ¿cuántos años ya tiene? Nos vamos por dos, trece años ya. Trece años, trece años. Trece años, trece aniversario, este se nos, se nos acerca, nuestro aniversario es en el mes de octubre, es un aniversario donde participamos, es una participación este global, ¿no? Directivos, profesores, alumnos, padres de familia, invitados, hacemos una, un aniversario, este, integrado, como, como nos piden, ¿no? Una, que debemos estar integrados, entonces integramos a toda la familia, por eso este, es la familia marianista mayormente como nos conoce. Claro. Y director, ¿qué novedades para el año escolar dos mil veinte? ¿Cuándo inician las clases? Las clases estamos iniciando el lunes nueve de marzo, estamos, eh, siete cincuenta a un y treinta, este, inicial hasta doce y treinta, tenemos primaria hasta, y secundaria hasta un y, hasta un y media. Este año estamos implementando nuestras salas de cómputos, tenemos los talleres de, de danza, con, hemos renovado una profesora, que no, muy recomendada, nos llega a nuestra institución, tenemos también, este, el taller de inglés, el taller de cómputo, y después todas las, las áreas básicas que, que nos pide el Ministerio de Educación. Claro, precisamente creo hoy o mañana están convocando a todos los profesores y directores de los colegios privados, la UGEL, ¿no? Sí, justamente nos ha llevado la invitación, vamos a, para poder nosotros también ahí, en la reunión, nos van a, como ya tenemos como la población educativa, ¿sabe? Ha habido cambios también, este, de directora de, de, de la UGEL, y estamos, vamos a coordinar con la nueva directora para poder hacer los proyectos para, para este año dos mil veinte. Claro. Nos repite los talleres que van a incluir este año dos mil veinte. Tenemos los talleres de danza, tenemos el taller de inglés, cómputo, y son los talleres que, que tenemos, y, por supuesto, no, este, algunos dicen que educación física, a veces lo toman como talleres, pero no, educación física es un área. Claro. No, del Ministerio de Educación. Claro, parte de la currícula, ¿no? Parte de la currícula del Ministerio de Educación. También estamos, este, hemos implementado nuestro currícula para el dos mil veinte. Estamos, este, al día ya, con los profesores, hemos elaborado nuestra programación anual para poder recibir a nuestros alumnos y a los padres de familia el día nueve y empezar, ¿no? Empezar a, a laborar y dar lo mejor de cada uno para que nuestros padres de familia también se sientan confiados y tranquilos, este, con la educación que, que brindamos. Claro. Nosotros agradecemos a los padres de familia antiguos que tenemos y son ellos quizás los que más nos difunden porque, este, siguen con nosotros de, muchas veces desde inicial hasta secundaria, nos están, nos están acompañando. Y eso nos satisface porque, este, vemos que el trabajo que estamos dando, ellos son conscientes de lo que el trabajo que damos y confían en nosotros. Nos indica que dos promociones ya ha salido. Sí, dos promociones de quinto año y secundaria. Tenemos el 90%, un proveedor de 90% de, que han ingresado a las universidades, han salido. Incluso tenemos alumnos que terminando el quinto año y secundaria, ahora con la modalidad quinto, también tenemos alumnos que han ingresado a la, a la universidad, este, de, de José Botino Sánchez Carreón, tenemos alumnos que están en Cenati, incluso alumnos inclusivos que tenemos, que han salido de nuestras aulas quinto año y secundaria, que también han ingresado a, a institutos superiores para seguir sus estudios. Entonces eso quiere, los padres, por eso muchas veces confían en nosotros, porque no solamente nos evocamos a los alumnos que, que están en todas sus capacidades. También a los alumnos inclusivos, también estamos dando lo mejor para que puedan. Y ustedes han recibido desde, desde pequeños, ¿no? Desde inicial, ¿no? Desde inicial, hay muchos alumnos, la mayoría son casi de inicial que tenemos, que se han quedado con nosotros desde inicial, terminó su inicial, terminó su primaria, y ya ya ahora culminó secundaria, como dicen ellos, nos vamos con una tristeza porque este colegio es parte de mi vida y en verdad, pues, tantos años que han estado ahí. Claro, claro. Este, entonces, se acostumbran, se acostumbran los chicos porque hay una buena, buena relación. Y también, desde primaria, desde inicial han recibido niños inclusivos, ¿no? Sí, tenemos niños inclusivos en inicial, en primaria también tenemos, hemos tenido secundaria también, y ahí a los profesores siempre estamos llevando las capacitaciones para poder tratar a los alumnos, porque es diferente tratar a un alumno, a un alumno exclusivo que, a un, a un alumno que tiene todo el. Regular. 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 Claro, bueno. Estamos conversando con el profesor Oscar Alejos Coca, él es director de la institución educativa privada Santa María de Chancay, que se ubica precisamente en la urbanización San Francisco, tiene, van a cumplir trece años en el mes de octubre, y cuenta con los niveles de inicial primaria y secundaria. Eh, el nueve de marzo inician las clases, siete y cincuenta de la mañana, y cuenta con los talleres de danza, inglés, y cómputo. Profesor, algo más que informarnos respecto al colegio. Sí, este, invitar a la población chancayana que nos visite nuestro local, este, Capitán Peralta, doscientos diez, Universidad San San Francisco, para poder dar algunos alcances, quizás, este, eh, brindarle el colegio, que vean el colegio, toda la infraestructura, este, tenemos también dentro del colegio, y, y es parte de nuestra, de nuestra función, es el, el control permanente que tenemos, ¿no? El, el padre de familia nos, nos las deja en el colegio, y son ellos los que recogen, y hasta ahora no hemos tenido un problema con ellos, porque tenemos un personal exclusivo, que, está viendo toda la permanencia de los alumnos, que, eh, tanto al ingreso, como a la salida de, de nuestras, de nuestras, de nuestras, de nuestras, de nuestras aulas de, de la institución. Es un colegio amplio, tiene un, muy buena plana docente, años que vienen trabajando, muchos de ellos, años que vienen trabajando con, con nosotros, los docentes son, mayormente son de áreas, ¿no? Eh, por eso no improvisamos, pues, en secundaria, y desde cuarto grado llevamos polidocencia, y con profesores del área, pues, si llevamos el área de matemática, profesores de matemática, comunicación, con profesores del área de comunicación. Entonces, en esa parte no hay improvisación, no tenemos, este, que el padre de familia no se sienta preocupado de que a mitad de año le cambian de maestro. Nada, el, el, el profesor hacemos un contrato anual y terminamos. No hemos, en realidad no hemos tenido ningún inconveniente de que han empezado uno, cambiamos a mitad de año, después cambiamos, no. Claro. Si comenzamos y terminamos con el profesor, salvo por ahí quizás que haya algo que, una enfermedad o quizás algo que, que no, el profesor ya le impida trabajar, quizás en esas, en esas circunstancias, pero después no tenemos ningún problema con los profesores que tenemos, ellos quienes culminan, mayormente terminan el año escolar. Y tenemos, y tenemos profesores, tenemos un profesor, este, suplente, como decir, y quien habla, cuando quizás por situaciones, circunstancias, por ahí que el profesor un día falta, pero el alumno no se queda sin profesor. Justamente por eso dejan la programada, tenemos la programación, tenemos las sesiones, la unidad, tomamos y nos incorporamos a esa sección. Quiere decir que el alumno no pierde clases por ningún motivo. Por ningún motivo estamos perdiendo clases. Y también, no solamente es académico, también nosotros tenemos parte de, por decir, participamos en las, este, en los juegos nacionales escolares, participamos, este, en los concursos de matemática, de comunicación, participamos a invitaciones que a veces no son en otros colegios, somos subcampeones de danza magisterial, los profesores también son muy dinámicos, el año pasado hemos sido subcampeón en las danzas magisteriales, 2019, este año ya también se van a preparar. Así como preparamos a los alumnos, los profesores también se preparan. Entonces, es un colegio integrado, un colegio, así como dices, una familia, una familia que donde todos ponemos el hombro para poder sacar adelante la institución. Y todo por el bien mayormente del objetivo que tenemos, que son nuestros alumnos. Efectivamente. Director, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha brindado, por favor, su despedida. Reiterar la invitación a los padres de familia para que visiten las instalaciones aquí en la urbanización San Francisco. Sí, agradecer acá a la emisora por darme esta oportunidad de poder, este, llegar a los hogares chancayanos con la propuesta de nuestra institución. Nuestra institución siempre cualquier informe estamos ya no hay acto para poder dar un informe. Tenemos quizás una de las, este, de las pensiones, este, al alcance de las familias chancayanas con una buena propuesta educativa. No es por el, quizás, irá por el precio, no. Tenemos una buena, propuesta educativa, no, el colegio mayormente, el grupo que, que, de socios que estamos, no, mayormente no es, no es con el fin de lucro, mayormente es un servicio que queremos brindar a nuestra comunidad educativa. Cualquier informe, acérquense a la organización San Francisco, Capitán Peralta, doscientos diez, y estamos apto para darle informe de nueve de la mañana a doce y media de mediodía, de lunes a viernes, lo estamos esperando. ¿Algún teléfono de referencia? Eh, pueden llamar al nueve sesenta y dos cero 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 cuatro seis mil tres. Ya, es entonces el teléfono eh que nos brinda el director nueve seis dos cero cuatro seis cero cero tres. Sí, ese es el teléfono que pueden comunicarse para poder nosotros quizás brindarle algún informe a cualquier padre de familia que esté interesado o quiera un informe de colegio, ahí estamos para ver. Pero yo personalmente le pediría que que nos visite. Claro. Las instalaciones para que vean las las aulas cómodas que tenemos, tenemos el patio y todo lo que lo podemos brindar porque para que no se sientan después defraudados que me dijeron una cosa y cuando van al colegio es otra, ¿No? Bueno, por eso mayormente le digo que nos visite a la a a nuestra institución que nosotros no tenemos ningún inconveniente de recibir y mostrarle todo lo que nosotros brindamos. Muchísimas gracias. Hemos conversado en Líder Noticias con el profesor Oscar Alejos Coca, director de la institución educativa privada Santa María de Chancay que se ubica en calle Capitán Peralta doscientos diez urbanización San Francisco. Adelante estudios. Lo mejor que podemos dar a nuestros hijos es una buena educación. Yo. 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 Gracias.